Seguimos informando desde Tarija con nuestro compañero Rodrigo Chuca, quien damos la bienvenida. Adelante con la información. Según ellos, criterios por una parte, la desecuada de Calaparí, que es la frontera entre Tarija y la provincia de Gran Chaco, pide que se le cancela el prozón adelantado a las medidas de presión en la región de El Chaco. De la misma manera, Yacuyo y Viramontes continúan con el conflicto de Provisia y la designación de su director. Es el desentendido que ahora no existe paso a la ciudad de Santa Cruz, por una parte, y por otra parte no existe paso desde Tarija hacia la República de la Argentina. Se complica el panorama toda vez que ahora habrían quedado de acuerdo las tres secciones de la provincia de Gran Chaco para realizar este bloqueo. La terminal ya ha informado de que se prohíben todo tipo de salidas a esa región, ni siquiera utilizando caminos alternos. En otro orden de la información, hace de conocer que desde la mañana de hoy, muy tempranito, personas con capacidades diferentes han instalado una vigilia en apoyo a la marcha que se realiza en la ciudad de La Paz. Ellos en el redondel que tiene la plaza principal, Luis de Fuentes y Vargas, al frente de la gobernación, pidiendo que se les pague el bono. Y atiendan sus créditos que vienen hacia el gobierno nacional. Para terminar, hace de conocer que la temperatura actual es de 17 grados centígrados, una máxima de 26 y la mínima fue de 11. Poco templado se puso en la capital de La Sonrija. Estas las informaciones desde el sur del país. Gracias, Rodrigo Chuca. Que tenga un buen martes. Gracias. Gracias.